El pueblo hondureño, obviamente que Honduras es un pueblo autónomo, es un pueblo independiente donde la soberanía es lo que debe develar. Nosotros tenemos las instituciones del Estado que son las que deben develar por el comportamiento de toda la funcionalidad del gobierno en sí. No tenemos por qué venir nosotros a recibir órdenes de personas extrañas o extranjeras que solo deben dañarle la imagen a un pueblo doble como somos todos los hondureños. Yo creo que al finalizar la base no fue por la voluntad del gobierno del presidente Hernando Alvarado sino que fue por la voluntad de las instancias internacionales que obviamente todos los países que estaban cooperando para el funcionamiento de esta unidad, lo único que vino aquí es ser a desprestigiar a un sinnúmero de personas, de tratarlos en una forma desobediente donde realmente lo que debe de imperar es la unidad, la hermandad del pueblo hondureño. Yo creo que el gobierno del presidente Hernando Alvarado está haciendo todas las correcciones necesarias para poder adelantar los actos de corrupción que este gobierno cometa. Pero en ese saco no todos los pueden meter porque la mayoría del pueblo hondureño es un pueblo móvil y son unos cuantos agiotistas, unos cuantos vividores que se aprovechan a las instancias gubernamentales a través de ir a las embajadas a malformar al pueblo hondureño. De los actos buenos que hacen, eso no lo dicen. Pero no se puede cometer un error porque aquí todos seríamos sinvergüenza, pícaros, ladrones y esto no debe de ser la normativa de un pueblo hondureño.